saludos que tal a toda nuestra gente de mvpn bienvenidos sean todos ustedes a un espacio especial con el aventura de cayetano castillo pero como siempre vamos a poner este espacio en manos de papá dios para que nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para tratar los temas que a continuación vamos a tratar con todos ustedes saludos edward como está un asunto que estaba sonando yo sin dar cuenta pero estamos acá castillo y juan soto que no se puede decir de nosotros a paso hoy su debut este domingo pasado de verdad fue muy bien se fue comenzó con un lado pero luego pasó y el equipo de los yankees que también ganó este lunes el lunes el lingo para que el toronto pues el lunes también la localiza a los minnesota y juan soto le ha ido muy bien y juan soto que viene de bajar 275 410 35 cuadrangulares 109 impulsados e incluso rompió su propio récord cuadrangular pero nada les da un nuevo equipo señores los yankees y le ha todo bien y o sea cuando todo era todo no había había escuadra dividida pero la escuadra poderosa estaba jugando con los en su primer juego estuvo cuando nos quiere tonto como decíamos un cuadrangular por toda la banda izquierda y nosotros comenzó muy bien que te parece antes de continuar con un tío castillo les recuerdo a mi gente suscribirse al canal dejen sus comentarios denle like castillo así es edward ventura juan soto está con los yankees de nueva york su primera temporada su primer sprint training que es lo que yo creo que está pasando con nosotros se siente a gusto se siente con ánimo lo han puesto como una la cara del equipo porque recuerde que fue quien le dio la bienvenida a los nuevos prospectos en república dominicana pero además lo hemos visto en los vídeos que hemos tenido la oportunidad de ver de él que está más agresivo en el home play ya nos vemos siempre tan paciente y de eso se trata nosotros le decíamos en otro line que debe atacar más la bola debe ser más agresivo porque si bien es cierto que alguien lo comparaba que yo entiendo que era mucho con barry bond bueno será por aquello de tomar mucha base por bola y de tener un súper conocimiento de la zona de atrás pero lo que ha pasado en este fin de semana con él y sus yankees yo creo que es un buen mensaje repito para todas las fanaticadas pero también para el mismo juan soto porque recuerden que él está en su último año y a partir ya de la final de la temporada pues va a ser un agente libre y vamos a ver cuál número él pone para que pueda conseguir un gran contrato y ser el segundo mejor pagado que creo que va a ser así porque juan soto tiene dos cosas importantes de aventura y a todo lo que no ven tiene talento y tiene disciplina y para colmo está al lado de aaron john en los yankees bueno como la voz de una aventura no se oye mucho señores bueno si evidentemente castillo de cúsa me lo pago teniendo mientras tú hablaba definitivamente la mente nosotros está poniendo números desde ya desde comienzo de temporada números extra como tú dices vamos a ver cuáles números y en él para esta temporada del año dos mil veinticuatro señores recuerden 8 de la noche estamos todos los días noche de lunes a viernes tiempo del este 7 de la noche tiempo del este estado 8 de la noche como decíamos para todo el caribe así que nada se irá hablándose de juan soto por mucho tiempo castillo así espero yo y así espero pero permítame eduaventura permítame antes de terminar recomendarle a toda nuestra gente suscribirse y ella ver esos vídeos que usted tiene como un regalo suyo para toda nuestra gente en vigente 2 con eduaventura para que aprendan tanto de la cultura de eeuu me encantan esos vídeos de la nieve se acerca el verano vamos a ver el antes y el después así que vayan y suscríbanse que no se van a repetir como nosotros hasta la próxima para todos ustedes eduaventura de cayetano castillo estuvieron en estos momentos hablando de la fiera juan soto y como le va a ir que espero que bien de la próxima que dios le bendiga